Se buscan 4 equipos nuevos para la Liga MX, estos son los 8 proyectos que realmente podrían llegar 8 Jaguares de Chiapas, yo sé gambeteros que todos queremos volver a escuchar ese sonido que se escuchaba en el Víctor Manuel Reina Ahora que volvió el equipo en una de esas, los jaguares estarían de regreso en Primera División Muy buena plaza la neta, equipo que todos amamos y extrañamos Con nuevos dueños, quién sabe, los jaguares podrían estar de vuelta 7 Tecos No me pueden negar que todos queremos a los tecos El equipo que nos trajo a La Chita Ludueña, a Hugo Droguet, a Diego Coloto, a Loco Abreu, a Denkomuf, nuestro querido Reinaldo Navia Y así podríamos seguir Los tecos trajeron puro crack Con eso de que va a haber venta de franquicias y plazas, la opción de ver a los tecos de regreso es un sueño para muchos Y es que hay que recordar que como ya dijo Jesús Martínez, la única manera en la que habrá ascenso será pagando Entonces los planes de los directivos es que en una de esas haya 20 o 22 equipos Y justo ahí nos preguntamos A ver, la neta, quién más podría tener un equipo de Primera División hoy en día Así, de compras Y aquí lo averiguamos y mientras yo les pregunto ¿Les gustaría una liga de 20 o 22 equipos para que existieran esos que estamos mencionando? 6 Monarcas Morelia El equipo que nunca se fue Y no, no hablo del Mazatlán, sino del Atlético Morelia Ahora con el nombre recuperado, es de los equipos que desde siempre ha buscado su ascenso Ahora que solo se pagará por la plaza, el regreso de la monarquía es más que probable 5 Cancún FC Pero lo más bello de todo esto es que en una de esas vemos nuevos equipos en Primera División Cancún es una buena plaza, un equipo que ya ha sido campeón de Liga de Expansión Y en donde también tienen buen barro, la neta En una de esas puede llegar a comprar un lugar en la Primera División del Fútbol Mexicano Y les soy honesto, sería increíble, yo diría que voy a ver a las chivas cada 15 días a Cancún Pero antes de seguir, tengo que decirles que estos 4 equipos no son los mismos que se supone Están en venta desde ya Para acabar con la multipropiedad, Puebla, Santos, Laguna, León y Querétaro están en venta Pero no es que se vayan a desaparecer, sino que solo cambiarían de dueño Aunque bueno, si quien los compra decide desaparecer al equipo y llevárselo a otro lado, ya es otro tema Pero en teoría la condición es que no pase eso 4, Leones Negros Otro de los equipos que tiene certificación para poder buscar el ascenso Aunque con el tema del dinero, la neta es que pagar una plaza, pues bueno, se ve complicado para los tapatíos Deberán de buscar un sistema como el de los Tigres Y quizás, solo quizás así si les alcance para pagar su lugar en Primera División 3, Celaya Otro histórico que podría volver a Primera División Celaya sigue siendo un equipo protagonista de la Liga Expansión Puede haber una inversión importante para que se dé el regreso del equipo Y la verdad es que es una muy buena plaza para disfrutar del fútbol, no me digan que no 2, Atlante Un equipo que nos hagamos, hace falta verlo en la Liga MX Los potros de hierro Todos nos acordamos de Atlante, viejas y nuevas generaciones le siguen yendo a los potros a pesar de que ya han años de segundo Mucha afición, juegan en la Ciudad de México y son un equipo de la neta muy querido por la afición en general La verdad estaría increíble su regreso aprobado por Chayanne Número 1, Veracruz Por favor, al Tibu sí o sí lo queremos de vuelta Son muchos los empresarios que quieren revivir a Veracruz Incluso hasta están renovando el Luis Pirata Fuente Un equipo que todos queremos de vuelta Que es posible y que no queda duda, en un futuro se nos va a cumplir, eso no sé Pero ustedes gameteros, ¿qué equipo les gustaría que jugara en Liga MX? Pero sobre todo, ¿les gustaría una liga con 20 o 22 equipos?